¡Eluvíname! Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor Fueron los que se caí, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No le digas adiós No te despidas jamás, no quieres sentir La ausencia y el dolor Maraño, los ojos negros, que me enrolaron por culiar Nunca me hubieras visto, no serás a mi pena Ay, corazón, que te vas para nunca volver No le digas adiós No le digas adiós Niño, estamos tocando llamas Llama a él ahorita No le digas adiós Bueno, listo, yo te devuelvo la llamada Maraño, los ojos negros, que me preparan por culiar Si nunca me hubieras visto, no te busco la causa de mi pena No le digas adiós No le digas adiós No le digas adiós Y el llorano en sus tierras todo será lindo más Tanta Rosita, ¿no? Tanta Rita, perdón Cuéntenme No, claro, claro, son las 8 Estamos pendientes, ya vamos para allá, ¿oyó? Bueno, pues, listo, pues Mi padre, soy más bravo que el loco Vaya su alma en el pago Estas pasas en corazón Tanto de mi corazón Fue lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida me ha... De final El encargo a mi madre Que no me encierre en sagrado Que no me encierre en sagrado Que no me encierre en la nota Así fue el Dios que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que sí Para que sí quiera Ni se lo dejo a los pobres Que no me encierre en la nota Que no me encierre en la nota Mujeres divinas Mujeres divinas Mujeres divinas Mujeres divinas Ya, ya, ya la pedí Mujeres divinas 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 Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No me hagas andar penando Me subí al cerro más grande a preguntarle a Cupido Que cuál era la campana con que se tocaba olvido Para olvidarla y ver hasta que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no le metas por ti al filo La mujer que sea celosa vuelve pronto a su destino Que se quede como el oso te visando pa'l camino Ya con esta me despido deshorrando una rosita Aquí se acaban cantando verso de la delgadita No la cambiaría por otra niña Aunque fuera más bonita Venga La Martina Quince años tenía Martina cuando su amor me quedó A los diez deses cumplido una traición me jugó Estaba en la conquista cuando el marido llegó Que estás haciendo Martina que no estás en tu color A ver cómo dicen las mujeres Aquí Estoy sentado en la conquista cuando el marido llegó Si me tienen la confianza no te separe de mi ¡Eso! 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 ¡Eso aplauso! ¡Eso aplauso para ustedes! ¿Dónde se quedó? ¡No me separe de mi nombre! ¿Dónde se quedó? ¡No me separe de mi nombre! Que se quedó ¿de quién es ese caballo? Que se quedó ¿de quién es ese caballo? ¿De quién es ese caballo? Y en mi gorral de linchión ¡La mujer es su caballo! ¡Es ese caballo que su caballo hace muy pocos! Que me iba a hacer tu caballo Para la tempera hasta las cosas Que se quedan a las cosas Yo pa' que quiero caballos, ni caballos tengo yo Lo que quiero es que me digan que ella en mi casa durmió Yo pa' que quiero caballos tengo yo Ya te cuido caballos fundamentals todo Yo pa' que quiero caballos yo Y la tomó de la mano, a su papá la llevó Fue grasa que esta Martina, que la traición la jugó Llevásela a tu mierda, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo En cadena de rodillas, nomás el tiro le dio Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió Al mirar tu lindos ojos, al mirar tu linda forma ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Piénsale que no me quieres olvidar que me desprecio y te digo como... ¡Ay, Chabela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un rico. ¡Epa! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen... ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo llevo. En mis días y en mi noche yo me duermo y me despierto y en mis sueños me contemplo y te digo... ¡Ay! ¡Ay, Chabela! 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 ¡Ay, Chabela!